Hola, nos suelo traer aquí a esta sección errores de ortografía, que los cometemos, yo sé muchos, sin duda, pero es que esta semana hubo dos muy prominentes que nos merecieron justos jalones de orejas públicos y por lo tanto clasifican para la sección. El más penoso apareció en una nota sobre el retiro de la consul en Buenos Aires, que vaciaba a todos los que querían regresar al país sin montarse en un vuelo humanitario. Y aunque no haya durado mucho al aire el error, como advirtió arroba seugusto los, pues nos pasamos varias calles en ortografía al poner un ávido sin H. Y bueno, ya les digo, ese se pudo corregir rápidamente, pero cuando el error llega al periódico impreso ahí sí queda para siempre. Lo pescó este, arroba Abril Luis Fer, en un artículo sobre el trasfondo detrás de unos allanamientos que hubo aquí en Bogotá, donde tuvimos la intención de escribir intención con C como debe ser, pero la escribimos con S. El impreso, que tanto apoyo ha despertado en estos días, tiene muchos atributos maravillosos, sin duda. Pero esto de no poder corregir lo que quedó mal escrito no es uno de ellos. En esta semana más bien tranquila, en errores, lo que sí quedó muy claro es que esta sección se perfila desde ya. Para ser finalista en los premios, Guillermo Cano se revuelca en su tumba de la puya de fin de año. Ha sido difícil convencerlos a todos de que aquella idea de dejar de publicar un periódico impreso entre semana era solamente una opción y que estábamos analizando ciertamente, pero que si la llegábamos a tomar o si algún día se tomara es para fortalecer al espectador y lanzarlo al futuro. Eso les traté de explicar aquí hace una semana semana, cuando les conté que íbamos a continuar de la misma manera como hasta ahora, publicando un impreso diariamente en papel, pero en casa de Herrero, asadón de palo. Al presentar esta sección en redes sociales, los muchachos la presentaron con un gancho que decía, el espectador seguirá siendo semanario. Háganme el favor. A mí sí me dicen mucho que mejor que me quede escribiendo en lugar de hablar tanto que no lo hago muy bien, pero no creo que haya sido tan enredado como para semejante confusión. Bueno, no tengo más para reportarles esta semana. Chao.